Y decíamos, viste, el bycash es un conjunto de palabras que por ahí mucho asocian con directamente el señuelo. En este caso sí lo vamos a asociar obviamente con el señuelo y entonces podemos decir que el bycash es una técnica donde se realiza un lanzamiento a un lugar determinado para tratar de tener un encuentro con algún pez. Si a esta definición nosotros le agregamos pesado, me va siguiendo por ahí. Perfecto. Si a esto le agregamos la definición de pesado, digamos, yo diría que sería lo mismo, nada más que sería una técnica de realizar lanzando un señuelo para intentar activar o provocar al mayor pez posible de tamaño. ¿Está? Ahí más o menos tenemos una definición de lo que sería un bycash pesado. ¿Son los mismos equipos que ocupamos en bycash normal? No, 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 no. Para nada. Digamos, si vos te referías a bycash normal, digamos, de salir un día, de decir, bueno, me voy a pescar y agarro mi cañita, me voy a pescar, y eso sí es un bycash normal, digamos, pero el bycash pesado como que requiere una preparación bastante importante, viste. Quiero aclarar que por ahí en el bycash pesado, yo me voy a como referir directamente a lo que es el dorado, el surubí y el pacú, de nuestro río, ¿no es cierto? Porque podemos decir byc pesado de mar, podemos ampliarlo mucho, grandísimo, pero yo me voy a especificar, digamos, nuestro río y a un byc pesado teniendo en cuenta esas tres especies, que son las que yo considero que por ahí podemos llegar a atentar con byc y capturar un pez importante realmente. Por ahí están, dejo afuera, qué sé yo, el mangruyú, el salmón, que también podrían ser especies muy combativas y llegar a tamaños muy importantes, pero son mucho más difíciles de conseguirla y de provocarla, digamos. Claro, claro, se entiende. Bueno, muy clara la definición. Bueno, arrancamos entonces con esto de que hay toda una preparación en tanto equipo, en tanto objetivo, en tanto especie, en tanto ámbito que vamos a ir a buscar. Totalmente. Yo preparé cuatro palabras que yo siempre me planteo antes de salir a pescar, porque a mí me gusta decir que cuando estoy en mi casa ya estoy pescando. Entonces, como que cada modalidad de pesca comienza directamente en la casa. Entonces, yo planteé cuatro preguntas, cuatro palabras, no preguntas, palabras. La primera es decidir, y eso significa qué tipo de pesca voy a hacer, a qué lugar voy a ir, qué equipo voy a llevar, qué cantidad de señuelo. Eso es más o menos decidir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer solo carnada, solo señuelo, voy a hacer trolling, voy a hacer mosca, voy a hacer vai. Tengo que decidir qué voy a hacer para ir ordenado al río. Luego, la segunda palabra que yo puse, más específica a lo que es el vai pesado, es la concientización o concientizar, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener la misma cantidad de pique cuando voy a buscar un pez grande, que cuando voy a ir a buscar un doradillo, un cachorro, algo así. O sea, me parece que tenés que ya saber que lo que vas a ir a intentar es algo bastante importante, digamos, y complicado. No es que, con suerte capaz que vas y tirás el primer tiro y sacás el pescado de tu vida. Pero no es tan fácil, no es tan fácil intentar un pescado grande y menos sacarlo. Entonces, esa es la segunda palabra que me planteo siempre. La tercera es la constancia, porque viene de la mano de la palabra anterior, pero es diferente un poco en el sentido de que una vez que yo esté en el río, voy a tener que trabajar bastante para poder conseguir un resultado. Hay veces que a mí me preguntan y me dicen, che, qué impresionante el pescado ese que sacaste, qué lindo, sí, buenísimo. Ahora, detrás de eso, detrás de esa foto, capaz que tenés dos días de búsqueda. Claro. En un pez. Entonces, horas y horas y horas y horas y horas. Horas y horas. Y la última que puse, que creo que para todas las pescas es igual, es la paciencia. Que es, una vez que ya estás en el río, es dedicarte todo y tener paciencia y darle oportunidad también al bicho para que entre los dos se haga un equipo y se forme lo que nos guste, ¿viste? Lo que nos gusta tanto que es la pesca. Esto lo hablamos miles de veces. ¿En qué radica la dificultad de pescar un dorado grande? ¿Dónde están estas dificultades de ir a buscar un trofeo, un pacu grande, un surubí? Y, ¿podemos empezar a enmarcarnos? Los lugares, los lugares que nosotros buscamos los pescados grandes, digamos, por ahí son lugares donde también está el pescado chico. No quiere decir que donde hay un pescado grande no hay chico o donde hay chico no hay grande. La diferencia para mí es que yo no sé si tiene diferentes horarios de comida o horarios de alimentación o entra en algún momento a comer y uno tiene que dar con ese horario justo, tentarle con lo justo que quiere y ahí se produce entonces todo el resultado final. Pero es complicado decir que por una axioma vamos a llegar sí o sí al resultado final. Yo por muchos años tuve la posibilidad de hacerme en Excel una plantilla, digamos, donde cada vez que iba al río me anotaba la altura del río, si tenía algún pique en el lugar donde lo tenía, si había tomado alto, bajo, varios datos de la pesca de ese día. Relevando, eso lo hice más o menos por siete años de seguido. Cuando iba al río, el dato que tenía, me acordaba, lo traía y lo anotaba. Coincidió, coincidió, coincidió que mayormente en los días que me fue bien, que tuve una buena jornada de pesca, digamos así, tenía siempre más o menos la misma altura, más o menos lo encontraba en los mismos lugares y más o menos, que este es un dato muy importante, la carnada siempre estaba en el mismo lugar. Entonces, lo más importante para mí, criterio, mi criterio, esto es algo personal, si bien la luna afecta, tenemos menos posibilidad o más posibilidad, para mí, algo que me marcó la diferencia cuando empecé a tratar de buscar peces más grandes, es encontrar dónde estaba la carnada. De ahí en más, se empezó a disparar la pesca en tamaño. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí, una lectura de río, o sea, no llegás nomás, no es que vas a llegar y tirás a una piedra, sino empezar a hacer este matching biológico de ver dónde está la carnada, que la gente por ahí a veces se hace en la vegetación, este matching vegetal, ¿no? Qué increíble. Sabés que estuve hablando en la semana con Ricardo Pinto, el doctor Pinto y tu amigo, qué valor, y un poco preguntándole, le digo, che, ¿por qué es tan difícil, le digo yo, los bancos de Itaibaté? Le pregunté, ¿viste? ¿Por qué me cuesta tanto pescar? Y le dice, me dice Pinti, vos fijate un poco el movimiento de la carnada, no es lo mismo que Itaibaté, me dice. Y ahí hay un poco menos, menos movimiento de sábalo. Exacto, exacto. Y que uno, si no presta atención o no tiene esta posibilidad de comparar, va y puede castear y castear y castear, como vos decís, podés, inclusive en el primer tiro, meter el pescado de tu vida. Pero eso ya no tiene que ver con la regularidad del ambiente, ¿no? O sea, es lo que siempre hablamos. Nosotros estamos tratando de profesionalizar, acotar, hacer lo más regular, lo más predecible posible. Estamos tratando de aumentar realmente las chances de pesca. En este sentido, vos ves que esto que me decías, el movimiento de la carnada, es fundamental, bueno, creo que para todas las pescas, pero en Baikas pesado es como clave, ¿no? Esta lectura. Es muy clave. Y de ahí puedo saltar un poquito al tema de los señuelos enseguida, pero muchas veces no quiere decir que un pez grande no esté cazando carnada chica. Claro. Un cardumen. Un cardumen de mojarra. Totalmente. O sea, cuanto más vas al río y más lectura tenés, más te va a facilitar a que puedas encontrar el pez de mayor tamaño. Eso te lo da la experiencia, obviamente. Perfecto. ¿Cómo? Dale, dale, seguí nomás. Bueno, yo, hablando un poquito de los señuelos, porque después vamos a llegar a la parte del banco para ver cómo encaramos un banco, cómo... No, es como plantear, o sea, es una introducción, ¿no? De que no es tan fácil, es una... Hay todo, todo atrás hay un sistema cuando uno dice voy a hacer Baikas pesado, no es meterle un mojarrón y tirar nomás para que baje mucho, ¿no? Nada que ver. Totalmente. Bueno, como decíamos, yo, en mi experiencia he visto cazar dorados, tremendos pescados, pero mojarrines, del tamaño de 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, cardúmenas así, donde explotaba el agua. ¿Qué pasa? En ese caso, me tomaba un señuelo chico mucho más fácil que un señuelo grande. Ahora, yo le hago la pregunta a esta, ¿se puede pescar un pez grande con un señuelo chiquito? Ahí estamos. ¿Se puede pescar un pez grande? Estamos complicados. Yo creo que sí, se puede. Ahora, hay que tener un factor un poco de suerte para poder sacarlo. Yo te muestro qué pasa con los señuelos cuando son chiquititos. Yo no sé si se va a ver esto. Si no, voy a dar la vuelta a la cámara y lo enfoco del otro lado. A ver. Sí, como vos quieras. Sí, ahí, perfecto, perfecto. Ahí, mirá, ahí se ve. Este es un señuelo chiquitito, tiene 11 centímetros, un rapalita, y me lo tomó un dorado bastante bueno. Fíjate cómo quedó. Sí, sí, sí. Fíjate, la paleta la arrancó. O sea, ahí, ahí te estás dando cuenta ahí te estás dando cuenta que que sí agarra un señuelo chico. Sí, lo agarra, obviamente que lo agarra. Ahora, si me toma un señuelo un poquito más grande, yo, en mi experiencia, digo que voy a tener mucho más posibilidad de sacar el peso. Mucho más, mucho más posibilidad. Ahora, que te lo va a tomar, te lo va a tomar. Sí o sí. Cada uno puede usar el señuelo que más le guste, ¿no es cierto? Mojarra, banana, un, 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 un niple, un de superficie, un, entonces ahí estamos ya diciendo por ahí con el sistema de señuelo que yo voy a usar, si yo quiero usar un señuelo de superficie y tentar un pez, un pez grande, va a ser bastante complicado. No es fácil sacar un pez grande y menos a superficie. Se da, sí, se da, obviamente, obviamente que se da. Yo, por ejemplo, si me iría a pescar a la zona en Concordia, que tenemos una, un más cardumen de cantidad de pescado, más a veces tenemos más, son las piedras más, más playas y correderas sobre las piedras y eso, obviamente que le tiraría con un, con un popper o con un paseante que venga arriba porque sería un espectáculo ver un pique de eso y preferiría sacar un pescado de esa, de esa forma que tres o cuatro abajo, digamos. Claro, claro. Pero eso es una ocasión especial que ellos tienen porque el pez está ahí, queda ahí dando vuelta, no es fácil tampoco sacarlo, de ojo y encontrarlo depende en qué lado de parte de la piedra está, eso tiene su, eso tiene su vuelta como todo, pero creo que sería mucho más fácil en un lugar así o si veo una matanza terrible de pescado cazando, entonces sí, es mucho más fácil dar con un pez grande que con un paseante o con un popper. Yo digo que probablemente de diez veces que salimos nosotros a pescar las posibilidades que se nos da para meter un paseante o un popper son dos, dos veces de cada diez salidas. Eso es más o menos coincide con en qué momento el dorado pasa de ser depredador a presa, o sea, estamos hablando de un dorado grande que se dispone acertándose a zonas ya que no son tan sencillos con agua más clara con más luz y no son lesculpanes a